Buenas tardes, cuentas claras, amigos eternos. Enero, perdón, enero 19, 2021, 2022. Están equivocando, enero 19, 2022. Una 18, una 18 de esta bala se cobró 4.20. Pero, ¿por qué se cobró los 4.20? Bueno, habían dos bolsas, ya. Anoche, ustedes vieron que había un vehículo esperando ahí. Y ese vehículo está esperando porque ahí están todavía, miren, trabajando. Vamos a ver si le enfocamos. Ahí hay trabajadores todavía. En el área esa donde están las botellas. Estaban las botellas, ya. Yo anoche, yo las recogí y las puse en otro lugar. Creo que ahí se ven. Ahí, ahí se ven. Anoche, yo fui a buscar las botellas y las puse en otro lugar. Hoy día fui a recoger las bolsas porque eran de dos días. Y una de las bolsas no estaba. Pero, ¿qué le pasa, no? O sea, hay una parte en Jeremías que dice que cada... Que las tribus o razas o poblaciones se van a reunir para el juicio, ¿no? Y cada uno va a poner como una ofrenda, ¿no? Bueno, eso es lo que ponen ellos. ¿Qué pasa? Que las botellas que ellos consumen y las tiran al tacho de basura, yo las recojo y ellos tienen que llegar acá a poner algunas botellas. Entonces, como forma simbólica, algunos vienen con un tremendo auto y pasan unas diez botellas. Eso ya para ellos, ¿no? Entonces, la forma que ellos participan. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor está esperándome ayer para que yo no recoja las botellas. Yo no sé, bueno, qué es lo que podrán pensar, ¿no? Pero la cosa que yo, como vi que estaba ahí, me adelanté. Después dejé el carrito adelante y fui a recoger las bolsas, esas bolsas, ¿no? Miren, pero ¿cómo? Está viendo que lo me está pasando y mete el auto. Que está listo, pero no. No tiene ni... Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo saqué las bolsas de ese lugar para no tener el problema de hoy día y las puse en otro lugar. Cuando pasé hoy día, mañana, ahora que acaba de pasar, una de las bolsas que tenía mucho más botellas, se las llevaron. Y yo me recogí, esta es la que es de, bueno, ¿cuál será? Bueno, yo no sé cuál fue de anteayer y de ayer. Pero la cosa es que me dejaron una. Ellos, pues, ¿qué pasa? Que esto trae la revelación, ¿no? Pero de todas maneras salió. O sea, salió la revelación. Yo, lo que ahora esta mañana, bueno, esta madrugada, no me dejaron dormir por las ratas, ¿no? Son pequeñas, pero se ponen a masticar durante la noche y me despiertan justo a la hora donde ya yo estoy durmiendo, ¿no? Y toda la noche, pues, pues, Dios hace el evangelio, ¿no? Permite cosas para que esto salga, ¿no? Y yo no sabía del experimento 25, universo 25. Yo no sabía de esto, pues, para yo, para mí era nuevo, ¿no? Ver esto que el estudio de ratas. O sea, yo veía que han hecho el estudio de ratas, pero no como para estudiar una forma de vida, ¿no? Entonces, pues, Dios dio esta opción. Si continúan ellos para terminar con el juicio, porque ya está por terminar. Me salgo de ahí y me voy a un lugar donde yo voy a escoger para poder vivir y terminar el juicio. Porque no va a permitir que esto continúe, ¿no? Bueno, ayer se llevaron dos de estas radios donde tengo, ahí tiene la pantalla, tiene la hora. Se las llevaron y no tocaron el laptop ni el hotspot. Y lo dejaron y dejaron, ustedes vieron la nota, ¿no? Dejaron un libro, el libro del código de Vinci y la cruz al lado. Y Dios me dijo, bueno, ¿quieren, quieren, este, cómo, cómo le digo? Mire, ¿qué pasa? Que la comunicación de cerebro hace que me digan, pues, que el que robó fue el anciano, el anciano que le doy de comer. Porque se ve la mano sucia de que, que cogió el libro, se quedó con, este, manchado con la crema de maní. Una crema de maní que yo tengo guardado ahí. Se llevó una. Y aparte se llevó los dos radios que él quería que le regale uno. Pero yo no le regalo, no por malo, es porque hacen, durante la noche escuchan música y yo duermo, ¿no? Entonces, bueno, por eso, por esas causas yo no le di. Pero de esto, pues, Dios dijo, pues, bien claro, ¿no? O sea, si, para, porque ya no, casi, casi no falta nada. Y eso me alegra a mí, también a ustedes, porque ya no va a haber más muerte y a todos nos conviene. A tanto a los que no creen como a los que creemos, ¿no? Porque ya no va a haber más presión de esto de que, oye, me están robando, que me están quitando lo robado. Bueno, pues, ¿no? Porque ya son dueños de lo robado, vean. Bueno, acá ya tengo ya varios minutos y tengo que subirlo. Ah, ya tengo ya seis, bueno, siete, o algo más. Bueno, son las cosas que yo vivo y se las participo y, bueno, espero, pues, que, o que las cosas se solucionen o que lo que Dios quiera, ¿no? Pero el ingreso, el ingreso bancario se da. Ya ustedes saben cuánto dinero hay. Yo estoy comiendo, pues, de, de lo que me dan, ¿no? Y vivo de lo que es el Evangelio. Y estoy tranquilo, esperando la determinación que Dios va a dar. Porque Dios es justo y Dios sabe la condición de todos. No solamente la mía, de todos. Y, bueno, por eso yo les subo el video, ¿ya? No, 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 no. Gracias.